Desde aproximadamente 10 años venimos trabajando conjuntamente con la Universidad de Piura en un proyecto liderado por Luisa Portugal de Rodríguez. Este proyecto lo que busca es que los estudiantes de las ciudades de frontera y de las universidades de frontera se relacionen entre sí para desde la diplomacia ciudadana fortalecer los conocimientos y generar proyectos de desarrollo social. Este es un proyecto de buenas prácticas que lo ha venido trabajando la UTPL a través de gestión del conocimiento.